La rivalidad en la Sultana del Norte está que arde luego de la actuación de Tigres y Rayados en la Conca Champions de media semana. Todo por el ridículo que hizo Monterrey en su estadio y ante su gente ante un modesto equipo panameño llamado Árabe Unido que tundió a los titulares Rayados al ritmo de 3-2, mientras que los suplentes de su archirrival Tigres fueron a Costa Rica para derrotar a Herediano 3-1. Es la presión con la que tendrá que lidiar Antonio Mohamed en este semestre, y es que no es secreto que las directivas de ambos equipos norteños quieren ganar la Conca Champions. La de Monterrey para emular las glorias del tricampeonato de hace algunos años en el certamen de CONCACAF y la de Tigres para sacarse la espina de la final perdida este año ante América que les privó del Mundial de Clubes. Hoy Tigres pegó primero y Monterrey no tiene para dónde moverse para evitar el bullying que la afición Tigre ya emprente contra los rayados. Cuestión de tiempo para saber si Mohamed puede levantar a su equipo o se consuma otro papelazo. Estamos muy mal.